Señor Masid, la señorita Neriman dejó esto cuando se fue. Gracias, señor Salih. Gracias, señor Salih. Gracias, señor Salih. ¿Qué pasa, Farie? Linda, estaba preocupada. ¿Estás bien, verdad? Ya no sé cómo estar bien. Ya siento que estoy enloqueciendo. Estoy a punto de morir de celos. No puedo dejar de pensar en Pelín y Masid estando juntos. Ni siquiera puedo dormir porque mi cabeza no deja de pensar, Farie. Siento que me volveré loca. ¿Quién habla? Saika, habla Masid. Buenas noches, señor Masid. Dígame en qué puedo ayudarle. Quiero localizar a Neriman. No me contesta el teléfono. Dile que salga a verme. Pero, señor Masid, no es posible. No ha salido de su habitación en todo el día. Entonces encuentra la manera de dejarme entrar. Pero, señor Masid, no me haga esto. Está pidiéndome que lo deje entrar a la casa del señor Faiz. Por Dios, piénselo dos veces. Saika. Está bien, está bien. Avíseme cuando estés cerca del vecindario. Dicen que el amor toca dos veces a tu puerta. Dicen que el amor toca dos veces a tu puerta. Neriman, vamos abajo. No has comido nada en todo el día y prefiero que te mueras de amor a que te mueras de hambre, querida. No tengo apetito, Saika. Ay, al menos toma un poco de agua, querida. Saika, ya te dije que no quiero. Por favor, ya. Ay, Neriman. Ya. Saika, ¿qué acabas de decir? No puedo creerlo. Ay, querida, lo siento mucho, de verdad. Tienes que cambiarte de inmediato. Dame algo para limpiarme. Mírate, estás hecha un desastre. Tendrás que ponerte otra cosa. Además, tu cabello está todo desarreglado. No puedes estar así y dejar que tu papá te vea como estás. Déjame arreglarte un poco. Ah, mira esto. Póntelo. No voy a usar un vestido ahora, Saika. Al menos dame algo un poco más apropiado. Neriman, mientras sigas así de desarreglada, solo vas a deprimirte. Saika, no digas tonterías. Dame algo pronto y déjame en paz. Ay, Neriman. Vas a hacer que yo también me deprima, solo con verte de esa manera. Úsalo. Sí, está bien. Solo lo haré porque hoy no me siento con ánimos de discutir apariencia contigo. Ah, qué bueno. Ay, debe ser mi madre. Yo abriré la puerta. Adelante, señor Masit. La segunda habitación arriba. Gracias, Saika. Saika, está bien. Acepté ponerme este vestido solo porque nunca dejas de ser tan insistente. Pero no entiendo para qué estas tontas zapatillas. ¿Masit? Masit, no puedes estar aquí. Por favor, vete. Por favor. Sí, eso ya lo sé. Pero debes entender que te amo. Esto es mío. Y tú eres mía. Gracias, señor Senal. Nos gustó mucho el concierto. Fue una velada fantástica. Por supuesto que lo fue, señor. Saika. Ah, estaremos en casa muy pronto, mi amor. Salí tan rápido que olvidé las llaves. Así que todavía no te duermas. No querrás dejarnos en la calle, querida. Está bien. El problema comienza ahora. Voy a bajarme aquí. Más adelante están construyendo. Está bien. Aquí tienes, señor. Gracias. Que tenga una buena noche. Igualmente, señor. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Llegando a casa del concierto. Hablamos luego. Llegando a casa del concierto. Gracias por ver el video.